Las personas que sufren autismo. Quiero devolverles la sonrisa y no me sale. A veces siento que no tengo miedo a nada y soy valiente. Y otras veces me aterra solo dar un paso al frente. Hay cosas que tal vez no logre comprender la gente. Pero ¿quién no se ha sentido incomprendido algunas veces? Tardé más de la cuenta en empezar a hablar. Y eso que me ayudaron y animaron sin parar. Recuerdo mi primera palabra, la ilusión de mamá. Y aunque me moría de ganas, nunca la llegué a abrazar. A veces soy muy frío, pero no es porque yo quiera. Y por mucho que los quiera, no sé transmitirlo fuera. Si supieran que yo soy mi vida entera. El bastón donde me apoyo, el escalón de mi escalera. ¿Cuánto me cuesta mantenerte en la mirada? O entender lo que te pasa sin que tú me digas nada. ¿Cuánto me cuesta levantar cada mañana? Y que me afecten el triple que a ti las cosas cotidianas. Aún así no me rindo y sigo luchando. Contra algo que no entienden muchos que me están mirando. Repito frases con frecuencia y me irritan los cambios. ¿Quién no se enfada por algo de vez en cuando? Me centro en cosas que otros no dan importancia. Reacciono por impulsos, me distraigo con constancia. Si tú también te olvidas de cosas y te hace gracia. ¿Por qué no te ríes conmigo cuando a mí me pasa? Aleteo con las manos y algo me da ansiedad. Es mi forma de expresarme para que me vea papá. Yo no soy quien decide el momento para estar mal. Llegas sin pedir permiso y de igual forma se va. En el colegio algunos tratan de dañarme. Me llaman bicho raro y más cosas desagradables. Aún así yo no suelo juzgarles. Es muy triste que no entiendan que somos todos iguales. Ojalá mañana al despertarme haya cambiado todo. Y dejen de juzgarme o de mirarme como a un loco. Ojalá logre arreglarme los días que me sienta roto. Ojalá mañana al despertarme no me sienta solo. Ojalá algún día dejen de verme distinto. Mientras tanto intento salir de este laberinto. Donde suelo encontrarme gritándole al abismo. No soy tan diferente, tan solo tengo autismo. Un niño con autismo recibe atención. Los primeros años de escolarización. Más tarde les abandonan y el tratamiento a seguir es muy caro. Y muchos no se lo pueden permitir. Luego invierten nuestro dinero en cosas sin sentido. El motivo de esta canción es para hacer ruido. Y que se sepa en el mundo de verdad, de corazón. Que no estás solo. You'll never walk alone. You'll never walk alone. Ojalá mañana al despertarme haya cambiado todo. Y dejen de juzgarme o de mirarme como a un loco. Ojalá algún día dejen de verme distinto. No soy tan diferente, tan solo tengo autismo. Escúchame, escúchame. Antes de que pasemos, porque tenemos algo preparado para él. Antes de que pasemos a eso, tengo que decir algo al público. Y es que nosotros estamos teniendo una racha bastante interesante de artistas con muchísimo talento.